muy buenas a todos aquí tengo este camión enganchado a este remolque este remolque friegel que tiene dos tonterías bueno una para mí tiene una tontería tenía otra que ya se le he quitado yo que era aquel no lo vamos a ver porque a ver si me monto se ve el enganche quedaba sobre el plato vale no se quedaba metido dentro incluso se podría bajar un poquito más lo bajaré este me lo vas a ver por ahí donde he pillado tiene una tontería que es que se montona y un montón si no le echéis la capota chachi pero como echéis la capota se queda por ahí vale y es que siempre se carga así tiene sus lucecitas todas vale freno marcha atrás emitente y está bastante bastante bien no tiene errores en el lock ninguno y digo tonterita porque una era esa esta de la capota y la otra es que el el chorro de la cosechadora no cae al fondo de vamos a intentar echar ahí adelante no cae al fondo de del remolque si queda a lo que es más o menos a la altura de de la lona ahora vamos a ver pablo si si da la vuelta le bajaré un poquito la eso esto no lo voy a arreglar y lo otro tampoco sé yo yo pues pablo me ha dejado un susto le bajaré un poquito el enganche y subir un poquito la suciedad creo porque no se me subió mucho vamos a ver si quiere ahí veis se queda ahí a esa altura no no sé dónde hasta el fondo como suele ser un remolque en el back de capacidad está bastante bien tiene 48.000 tiene 48 creo que tiene a ver si bueno 29 perdón lo carga todo vale igual que este puede poner el doli 49.000 carga menos que este pero vale menos que este también vale 20.000 menos yo creo que compensa además más curioso el campo estamos un poquito alto de verlo por lo menos yo vamos a ir a descargar a ver la descarga como la hace no voy a poner la luna porque no queda más cutre eso no sé dónde se cambiará ese dato no lo sé no lo sé todo no estoy en la versión 1.3.1 vale la han sacado hoy jueves 24 vamos a descargar desanimación un poquito lenta la puerta sale antes la de esa bueno no está bien la animación seguía ahí arriba tendría que irse para abajo no está metida dentro del volquete yo yo vas ahí se ha levantado porque no pesa nada bueno no me termina de convencer modelo está bastante bien la verdad pero tiene su tontería tiene su tontería así que procedamos a valorarlo vamos a ver este es convertido si lo hay en el 15 está convertido es convertido el log está limpio las texturas están bastante bien la verdad la historia también está bien los datos técnicos no se los vamos a dar por quitarle algo porque porque no el tema este de la descarga lo de arriba a mí no me mola no me mola vale así que los datos técnicos el montón ese no debería de ser por ahí arriba no sé vale este no se lo damos las luces sí se las damos funciona bastante bien agarre creo que también va bien no lo he terminado lo he probado mucho pero parece que va bien otros y extra se los vamos a dar también porque de hecho tiene tiene para cambiarle la rueda el color de la llanta y el diseño vale está bastante bien y es jugable pues es jugable es 100% jugable sin errores y nada más total son 2, 4, 6, 8 8 estrellitas tío estaba bastante bien ¿no? sí 8 estrellitas ay la falta una bueno si tuviera las dos tonterías esa bien hubiera sido el primer mod con 9 estrellas pero bueno estaba bastante pasable nada más señores un saludito y hasta la siguiente bye chau